Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saúl y hoy voy a hablaros o a enseñaros cómo instalar un Optium File de PES 2020 o Fútbol PES 2020 en la versión de PlayStation 4 que, como sabéis, en consolas es la única que es compatible con los Optium Files que nos sirven para corregir esos escudos, esas ligas, esas equipaciones que no tienen licencias en el juego y que a través de un Optium File, un archivo creado por la comunidad, se pueden corregir de forma muy sencilla en menos de cinco minutos para tener todos los aspectos oficiales en el juego de Konami. Para este vídeo contamos con la ayuda de PES Universe, una importante página web de modders de PES 2020 o de Pro Evolution Soccer en general que nos ha prestado su Option File que podréis descargar desde el enlace que tenéis en la descripción de este vídeo en nuestro canal de YouTube. ¡Comenzamos! Bueno, lo primero que necesitamos, como siempre, es una unidad USB formateada FAT32 para que la pueda leer la PlayStation 4, la PlayStation 4 Pro, el tutorial vale para ambas, y dentro de esta unidad USB, mejor que esté limpia al todo, creamos una carpeta que se llame WEPES, como veis aquí, todo con mayúsculas. Dentro de esta carpeta pondremos las carpetas correspondientes del option file que queramos instalar, en este caso el de PES Universe, arrastramos, pues en nuestro caso, todas estas carpetas que son las ligas que queremos que tengan licencia. Una vez hayamos hecho esto, encendemos nuestra PlayStation 4, entramos en FUTBALL PES 2020, esperamos a que el juego cargue y demás pormenores, y os enseñaremos a proceder a instalar el option file de marras. Bueno, antes de nada vamos a enseñaros que, como veis, ahora mismo no tenemos instalado el option file y no hay ninguna liga licenciada como la española, por ejemplo. Lo vais a ver ahora y que tiene Madrid Chamartín, que es el Real Madrid, o el Madrid Rosas, que es el Atlético de Madrid. Así que ahora nos vamos para atrás, después de hacer este check-in, y vamos a acceder al menú editar del juego desde las opciones. Pinchamos en editar, con la cruz o la X, creamos los datos de edición, y una vez se han creado, le damos a importar, exportar. Aquí accedemos primero a importar equipo, que va a ser lo primero que vamos a hacer, aunque ya veis que se puede importar campeonatos y otras opciones, y seleccionamos el USB desde el que queremos importar nuestro option file. En este caso es el Toshiba. Aquí presionamos cuadrado para seleccionar todos los equipos, y pulsamos en continuar. En este caso no tenemos que seleccionar ninguna de estas dos casillas, o en el caso del option file del PES Universe, en la Bundesliga sí debemos seleccionar la primera, que es aplicar datos de jugadores y plantillas. Ahora veis como se van importando los datos de los diferentes equipos, y esperamos cómodamente a que finalice el proceso, que llevará pues 3 o 5 minutos como máximo. Una vez finalice, cuando en este caso se importen los 88 archivos en nuestro caso, le damos a OK, y vamos a proceder a importar los diferentes campeonatos. Pinchamos en importar y repetimos el proceso. OK para el USB, pinchamos en el USB, pulsamos cuadrado, y vamos a las opciones detalladas. Como siempre, no seleccionamos nada, le damos a OK, y dejamos que acabe el proceso. Tras finalizar el proceso, volvemos a darle a OK, y ahora vamos a comprobar cómo los equipos ya están licenciados y ya tienen sus escudos, uniformes, logos y demás. Recordad que son los equipos los que no tienen nombres reales, y que los jugadores sí tienen sus nombres y rostros. Aquí veis, por ejemplo, la Liga Santander, Real Madrid, Atlético de Madrid, Mallorca, todos los equipos que hay, la segunda española, y el resto de ligas y equipos que hemos importado, que ya cuentan con sus logos oficiales y con todo lo que tiene que tener. Camisetas, escudos, etcétera. Para que comprobéis las camisetas también, vamos a entrar aquí, a hacer un partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid, para que veáis aquí en el menú previo, que tiene sus diferentes equipaciones. Esto es todo, amigos de Vandal, si tenéis alguna duda, preguntadnos en los comentarios, haced clic en el enlace de PES Universe para descargar un subción file, que estará disponible desde el día de lanzamiento, a las 12 de la noche del lunes al martes para los usuarios Gold, el martes por mañana para los usuarios Silver, y a partir del martes por la noche disponible para todo el mundo de PES Universe. Muchas gracias, si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribíos al canal y activad la campanita para que se os notifique cuando publiquemos nuevos vídeos. Un saludo, chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!